Seguramente véngale a por mí, porque me quiera atacar, vamos a hacer una altura por aquí Porque como... ¡No, no, 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 no! Pequeño, tranquilo, tranquilícese Ven, 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 hermoso, ven, sígueme, sígueme Oh, pequeño, que no soy un troll, te juro que esto no es una trampa Vale, la piedra de la mano, cuando baje por aquí, míralo, míralo Tapamos, lo tiramos hacia abajo y ahora lo aplastamos poco a poco Oh, pequeño, oh, pequeños, oh, pequeños Muy buenos a todos, vaquitas, y bienvenidos a una nueva trampa para Skyward Hoy vamos a hacer la trampa de un suscriptor Y mirad esto, todavía tengo bocos, vale, mirad Pero bueno, tengo menos caer, con lo cual me estoy recuperando poco a poco, vale Hoy vamos a hacer unas escaleras troll, que primero te hacen caerte Y luego te aplastan la cabeza y explotas y mueres, vale O sea que va a haber mucha sangre, espero contar con vuestra manita arriba Pero el problema es que, bueno, me he metido en una partida donde hay muchos suscriptores, vale Mirad este, que quiere ya atacarme, me va a costar mucho ganar esta partida Entonces, con lo cual lo que voy a hacer es atacarle a todo, que el que quiera matarme primero Y luego lo que hago es crear la trampa Pequeño, que te oscures con la fregona, lol No, bueno, con calma, vale Me va a costar mucho arrancar esta partida Porque, o sea, saben que estoy aquí Porque tengo el rango youtuber en Olimpo Que hace tiempo que no entro Y me quieren pillar por todos lados, vale Entonces, vale, os voy a dar un consejo Mira, es que me vienen por las dos islas, tío Que, 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 que depresión voy a pillar yo aquí Vale, o sea, cuando venga por las dos islas Subir hacia arriba o os metéis bajo tierra, vale No os quedéis en la altura cero porque Vais en desventaja, tío, o sea Mira, 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 mira Ahora, aquí te tengo pequeño troll Oh, pequeño, oh, pequeño No mueras No, no, no Vale, vale, vale El caso es que, es que, tío, mira la otra, tío Me quiere atacar Es una niña muy guapa, vale Creo que es rubia A ver, espérate Lol, 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 mírala O sea, es hermosa Pequeña, ¿quieres leche? Oh, pequeña Leche, pero de las ubres Pero de las ubres buenas Madre mía Vale, 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 vale Atentos Vamos a matar a este, que lo tenemos aquí Pequeño, que te escurras para atrás Mueres Un saludo a tu mamá, a tu papaya Primo, Jonathan Y ahora nos falta a la niña Y ya una vez la mate Empezamos a crear las escaleras, ¿vale? Es que me están lloviendo huevos, tío O sea, es que estoy muy jodido, eh O sea, siempre me pasa lo mismo Que me quiere atacar todo Dios Pero bueno En cuanto la matemos Yo creo que podemos empezar a construir la trampa Que va a ser muy rápido A ver, la penchera Lol, 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 lol ¿Dónde va? Señorita Usted, baja Baja de ahí Es que, es que quiere, quiere O sea, quiere joderme, eh Mira, 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 mira ¡Lol! Tío, por favor Dejar de atacarme a todo el mundo En serio, tío O sea, es que esto es muy, muy sufrimiento, tío Mírala Vale, vámonos de aquí O sea, yo no voy a esperar allá arriba Porque se me lanza y estoy muerto, ¿vale? No, vamos a ir a la otra isla Y si quiere atacarme, pues que venga Vale, ese se ha tirado Vale, vale, vale A ver, ¿qué hay por aquí? Nada No hay nada, basura Míralo Vale Venga, vamos a, vamos a echarle un par Vamos a atacarle a esa tía, ¿vale? Cuidado que tiene arco ¡Esquivamos! ¡Esquivamos! ¡Oh! ¡Hermosa, Dios! ¡No, no, 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 no! No, pero ¿y este de dónde sale, tío? Pero no era la rubia, tío ¿Pero qué narices ha pasado, tío? Pero, 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 pero Por Dios Vale Bueno, por lo menos ahora Yo creo que estamos tranquilitos Se ve que ha venido uno Y se ha cargado a la rubia o algo Muy raro todo, tío Muy raro O sea, dos minutos Y me ha pasado ya de todo Pero bueno, vamos ¡Lol! No puedo comer ¿Por qué? Está bug la comida, tío Míralo ¡Lol! Tío, es que así no puedo jugar ahora, tío O sea, es que si ya no puedo Ni comerme un pescado Que es alto en proteínas Y en Omega 3, tío Voy a coger por aquí Voy a coger madera Porque tenemos que hacer unos palos Para hacer unas escaleras La trampa va a gustar muchísimo Pero bueno, a ver si me dejan crearla Porque esto es muy difícil O sea, y es que llevo ya un rato Y es que el focus es alucinante, ¿vale? En esta partida no Pero, pero bueno Vale, vamos a hacer aquí un par de palos Porque, bueno, hay que hacer dos botones Ahí los tengo Y, bueno, hay que hacer muchos más palos Porque hay que hacer unas escaleras, ¿vale? Entonces Vamos a hacer una mesa de crafteo Por aquí Para hacer el crafteo de las escaleras Que es muy simple Creo que era, bueno Era esta la colocación A ver, dos por aquí Sí, vale Voy a hacer seis escaleras Si veis que eso Pues hacer nueve Por si acaso os hacen falta Que a mí me ha pasado Y ya está, ¿vale? Es que con esto ya hacemos la trampa Entonces Vamos a bajar ¿Vale? Uno más Uno más A ver Sí, uno más Por aquí Yo creo que con esto me vale Sí Vale Y lo que voy a hacer Pues es Voy a abrir una ventana Porque mucha gente dice Que no ve No tengo el pack de texturas Con full iluminación O sea, tengo el brillo a tope Pero El brillo a tope No significa que se vea todo Al cien por cien ¿Vale? Con lo cual voy a abrir por aquí Una ventana Para que entre la luz La luz del sol Que es muy bonita A ver, tío Por aquí ya ¿O qué? ¿No? Me cago en todo, tío Es que es enorme esta isla Ahora ¿Veis qué diferencia, tío? Qué bonito Vale, vamos a romper por aquí Y bueno Todavía quedan dos jugadores Uno tiene que picar en la trampa Yo creo que lo puedo conseguir ¿Vale? Y este bloque me jode mucho aquí, tío O sea, es que yo No creo que se rompa Con el pico de madera, ¿no? ¿Verdad? A ver Nada Está super bug O sea, nada Esto supongo que sí A ver Vale Bueno, pues nada Pues lo voy a tener que dejar Eh... Aún así Bueno, no pasa nada Pero me hubiera gustado quitarlo, tío Vale Voy a hacer aquí un poquito de... De amplitud Para que se nos quede la trampa bien hecha Y bueno Ahora es colocar aquí las escaleras ¿Vale? LOL Vale Bueno Hay dos formas de hacer esto ¿Vale? Os voy a enseñar la primera Que es... Eh... Vamos a... Bueno, aquí se van a quedar atrapados ¿Vale? Hay que colocar un bloque Y luego los aplastamos con el otro pistón Hay que colocar dos pistones ¿Vale? Entonces uno va a ir aquí debajo Para que arranque todas las escaleras de cuajo O sea, sí Lo quiero que lo veáis ¿Vale? Colocamos aquí un pistón Eh... Ponemos piedra Y aquí colocamos uno de los botones que hemos crafteado ¿Vale? A ver... Vale Entonces, bueno, pues Cuando lo activamos Todas las escaleras se van hacia abajo ¿Vale? Hacemos así ¡Oh! Y el tío Pues se va a meter una leche Que no va a saber ni lo que ha pasado ¿Vale? Las escaleras se caen todas Es lo malo Hay que volverlas a colocar Si quisiéramos reiniciar la trampa Pero bueno No pasa nada ¿Vale? Y este bloque Pues es el que se queda arriba ¿Vale? Bueno, esto es el primer paso Esto ya está O sea, ahora lo único que nos falta Es colocar Por aquí detrás Justamente en este bloque Un pistón Para que Se estampe la cabeza Contra... Contra el bloque ¿Vale? Y va a ir muriendo Medio corazón Cada... Cada pocos segundos Entonces Colocamos aquí otro pistón Y tapamos Y... Ahí ¿Vale? Entonces Ahora lo que hacemos Es un caminito de redstone Por aquí Y ponemos el segundo botón Y ya está Ya lo tenemos listo Es que es súper simple ¿Vale? Os va a molar la trampa Ya veréis como pica alguno Ya verás Va a ser súper troll ¿Vale? A ver Esto fuera Y colocamos por aquí Pues un caminito de redstone Hasta colocar el botón Tal que así ¿Vale? Lo malo es que Fíjate este bloque Hay que quitarlo sí o sí ¿Vale? Porque el pistón está detrás ¡Jolines, tío! A ver No, pues no se quita, ¿eh? Nada Yo creo que no se va a poder quitar Es que no Míralo, claro Es lógico O sea Vale, pues Me toca hacer una cosa Es que no me dan ni pico, tío O sea Es que esto no funciona A menos que quite este bloque A ver Sería por ahí Y... Bueno, pues no pasa nada Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Eh... Voy a subir aquí arriba Y nos vamos a hacer un pico de piedra Y ya por lo menos Quitamos estos bloques asquerosos Que son asquerosos Que nos ha puesto el señor ¿Vale? A ver Vale, y la piedra aquí Aquí tenemos nuestro pico ¿Vale? Bajamos Y bueno, pues ahora Yo creo que con esto Yo creo que sí, ¿no? O sea, a ver Sí, sí Menos mal Porque ya estaba asustado Colocamos aquí Es que tío, mira Está todo bug, tío O sea, en serio Hay muchos errores A ver Yo creo que ahora Bueno, sí, ahora sí Entonces Cuando ahora encendemos el pistón El botón ¿Vale? ¿Veis? Aplastamos al jugador Contra el bloque Y eso hace que vaya muriendo Poco a poco Aquí podéis colocar un bloque Muy duro Por ejemplo Bueno, la piedra vale Pero si queréis Mira, puedo poner A ver Bueno, mira Tengo aquí el ore de hierro Con el ore me vale Esto es muy difícil de quitar Y con esto me vale Y bueno Desactivamos esto Colocamos aquí un bloque Y esto ya está Vamos a ir a buscar al tío ¿Vale? Tapamos por aquí La escalera Y que no se nos olvide Colocar aquí el bloque Ya está Ya veréis, ya veréis O pequeños Bueno, vamos a buscar a uno Porque es el único Que nos queda en la partida Yo creo que lo pudo matar A ver Lo malo es que va a ir Muy bien equipado Digo yo A ver Vale Esto fuera Vale A ver No, 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 no Un full diablo Madre mía Qué difícil nos lo pone la vida ¿Eh? En serio Siempre nos pasa lo mismo Vale No sé si me ha visto Yo aún así me la voy a jugar un poco Hay que hacer puente Hasta llegar a la mitad Madre mía LOL 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 Tiene arco de empuje tío Me cago en todo Ese arco Solamente se puede conseguir En los cofres especiales tío O sea Madre mía tío ¿Por qué me tocará esto? O sea ¿Sabéis lo que me va a costar matar a ese tío? O sea Si lo consigo like tío O sea Por favor O sea Es que va full diablo Vale Vale Seguramente venga él a por mí Porque me quiere atacar Vamos a hacer Una altura por aquí Porque como No, 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 no Pequeño tranquilo Tranquilícese Ven, ven, ven Hermoso Ven, sígueme Sígueme Oh pequeño Que no soy un troll Te juro que esto no es una trampa Vale La piedra de la mano Cuando baje por aquí Míralo, míralo Tapamos Lo tiramos hacia abajo Y ahora lo aplastamos poco a poco Oh pequeño ¿A que duele? ¿Eh? ¿Sientes el dolor? Ahí te vas a quedar sin dientes Se está aplastando el pobrecillo ¿Vale? Es decir Poco a poco va sangrando Le vamos a atacar un poco ¿Eh? Por aquí ¿A que duele pequeñín? Es que esto es dolor Soy un troll ¿A que sí? ¡Oh! O sea es que era un full diamond Pero muy chungo Bueno ahora nos quedaríamos Con todas sus cosas Si hubiera más jugadores Pues imagínate Todo esto nos lo quedaríamos Y iríamos mucho mejor Si me hubiera tenido que enfrentar a él En PvP Pues hubiera sido muy difícil ganarle Pero bueno Yo que sé Yo creo que si le meto un par de críticos Lo reviento Pero bueno vaquitas Espero que os haya gustado la trampa Que botéis una manita arriba Ya que ha funcionado ¿Vale? El reto ha sido superado Y mañana hay directo en el canal Os recomendaría pues eso Que no sé si subiré un vídeo previo Avisando del directo O no No lo sé ¿Vale? Depende también Si me da tiempo Pues lo hago Pero bueno Que lo sepáis Que mañana hay directo en el canal Un saludo Y hasta la próxima gente ¡Vótame like!